¡Caso cerrado! Bueno, pues aquí estamos de regreso, amigos, y vamos a recibir al próximo caso de hoy. Con una cita del escritor español Miguel de Cervantes, que dice, el hacer bien a villanos es echar agua en el mar. ¿Cómo pasa? Que pasen los litigantes. Pagué en prisión lo que le tocaba a él, ahora le toca pagarme a mí. ¿Cada cual es dueño de lo que logró con el sueldo de su frente? Pues nada que cobrarnos, no le bebemos nada a nadie. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes. ¿Cómo te llamas tú, mío? Abigail. Abigail te llamas tú. Abigail. Bueno, descríbeme quiénes son Roberto y Yesenia, por qué los estás demandando y qué pides para resolver este caso. Bueno, doctora, buenas tardes. Roberto es mi hermano, Yesenia, la esposa de él. Vengo aquí a demandarlo porque ellos me robaron mi restaurante. Y yo quiero que se haga justicia y me devuelvan mi restaurante. ¿Cómo fue el robo? Explícame. Bueno, yo siempre he vivido aquí, para hacerle la historia, siempre he vivido aquí en Estados Unidos. Siempre mi hermano vivía en Puerto Rico. A todo esto, mi hermano se cogió un caso de ocho años dentro de la prisión. ¿Dentro de la prisión no? ¿En probatorio? Es lo mismo, es lo mismo. No es lo mismo, ni se escribe igual. Es lo mismo. Un momentito, es que tú no hables. ¿Cómo que escogí un caso? ¿Qué significa eso? Escogí un caso porque a él le gustaba el movimiento de droga, de trabajo ilícito. Ah, ¿cogí un caso significa que lo arrestaron? Lo arrestaron. Por estar haciendo actividades ilícitas, y lo condenaron a ocho años de prisión. ¿A ocho años de prisión? Ya, ahora entendí. Ok, después que le dan ocho años de prisión, él me llama pidiéndome estar en Estados Unidos con nosotros y formar una nueva vida, un nuevo comienzo con su familia. Pero da la situación, yo no estaba muy de acuerdo, mi esposa tampoco, por las mismas situaciones. Pero yo decido, yo como hermano de Roberto decido, pues vamos a darle la oportunidad, ya que él quiere comenzar de nuevo a poder levantarse. Ok. Él va hasta los Estados Unidos con nosotros al hogar. Estamos alrededor de más o menos durante cinco meses, todo iba de lo más bien, pero da el resultado que durante esos cinco meses surgió una situación en el hogar, que esto fue desesperante, que desde ahí que pasó esa situación, pues nosotros tuvimos ese problema. ¿Pero cuál fue la situación? Bueno, la situación que ocurrió dentro del hogar, durante esos cinco meses, fue que de momento, en una madrugada, yo me levanto a la cocina, me tomé un vaso de leche en la cocina, volví a mi cuarto, mi esposa me pregunta, mira, ¿qué comiste? ¿Qué hiciste? Me tomé un vaso de leche, pero mi esposa a mí se me había olvidado que ella me había dicho que mi esposa me había dicho que la leche que había en la nevera era la única que había, y para los nenes por la mañana, pues se le da casi siempre leche. Claro. Pues da la situación, fui al mercado y dije, bueno, pues está bien, déjame ir entonces al mercado, rápido, para entonces poder comprar... Para que los nenes tengan leche en la mañana. Para que los nenes tengan leche en la mañana. Ajá. Ok, salgo de mi casa y cuando voy a buscar el vehículo, el vehículo no estaba, y yo digo, bueno, la única persona que tiene que estar con el vehículo es Roberto, porque somos los dos únicos personas que guiamos ese carro. Ajá. Ella me dice que Roberto salió en la madrugada con mi carro. No estaba. Salió de la madrugada con mi carro, no sé a dónde, no sé a qué fue, pero que salió con mi carro en la madrugada, se levantó y se fue. Ok. Da la situación que en mi casa, doctora, hay dos vehículos. Uno que está en ley, que fue el que se llevó Roberto. Y una chatarra que tiene allí tirada. Bueno, ese carro no tiene licencia, o sea, no tiene malvete, no tiene papeles, no tiene nada. Sí. Está totalmente ilegal si lo tiras a la calle. Ok. Vamos a hacer el cuento corto. Salí de la casa con el vehículo, llegué al supermercado, antes de llegar al supermercado, me detiene un oficial. Claro. Entonces, da la situación que cuando me detiene a mí el oficial, él se baja del vehículo con un perro. Era bastante fuera de donde yo en sí estaba viviendo, y yo dije, bueno, aquí, vamos a decirlo así, aquí me... Yo dije... Yo iba llogueando y se bajaba un poco. No tenía, no tenía, ¿sabes? El policía bajó, empezó a ladrar, empezó a volverse loco el perro, y a ladrar y a ladrar, me bajan, y da la situación que dentro del vehículo encontraron un paquete con dos libras de marihuana. Entonces, yo no puedo creer, entonces, el paquete estaba al vacío, o sea, no tenía ningún olor, no tenía... Ah, porque estaba empacado al vacío. Estaba empacado al vacío. Entonces, al estar empacado, no da olor, no da nada. Claro. Y da la situación que usted sabe que aquí en Estados Unidos la ley es bien rígida. Y tan pronto a mí me consiguieron con esos dos paquetes de marihuana... Dos libros tenían. Dos libros de marihuana, me pusieron las esposas rápidamente y me llevaron a la cárcel. Claro. Da la situación que yo cumplo un año completo de... Pero, Lili, pero tú admitiste que aquello era tuyo. Bueno, yo... no dije nada y yo le dije eso no es mío y me llevaron preso. Ya estando preso, Roberto, yo estando preso, yo tenía mis pertenencias... Roberto se hace cargo de tu casa, de tu negocio, de tu familia. mis pertenencias. ¿Cómo eso hace Roberto? Doctora, yo tenía... Yo te quiero hacer una pregunta. ¿De quién era la droga? La droga era de mi hermano. ¿Las dos libras eran tuyas? No. No digas mentiras. Era de él. Yo dándole la oportunidad... Eran tuyas. A todas estas, doctora... Como él estaba en probatoria... Estaba en probatoria. Tú te tragaste toda esta situación... Toda esta situación... Para ayudarlo a él. Para poder ayudarlo a él. Tú estás viendo que... Porque... Yo como hermano... No, 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 yo sé. Ya, ya. Ok. Entonces, ¿qué tú le estás exigiendo a él? Porque no me has dicho lo del restaurante todavía. Pero... Pasó la situación de... Déjame hacer un receso. Y a la vuelta... Me cuentan lo del restaurante, porque tú lo que me has venido a pedir aquí es que te devuelvan tu restaurante. Y ahora me sale con lo de la droga, las dos libras, el año en prisión, y todo esto. Regresamos después de este corto receso. A él no le faltaba nada, doctora. A él cigarrillos tenía. Ropa de marca tenía. ¿Ropa de marca en prisión? Ahí está, gente. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! Abigael demanda a su hermano Roberto y a la esposa de este Yesenia y exige que le devuelvan su restaurante. Él dice que su hermano se lo robó. Pero aquí la historia es mucho más compleja. Su hermano, que vivía en Puerto Rico, andaba en malos pasos. Ya lo arrestaron y le echaron ocho años de condena. Y cuando sale, llama a su hermanito aquí en Estados Unidos y le dice, hermano, ayúdame, que yo quiero ir por el buen camino, yo quiero dar buenos pasos. Y le dice, bueno, ven para acá. Yo te ayudo. Una noche, va al garaje a buscar su auto y se percata de que su auto no está ahí. En el garaje había otro auto que estaba inhabilitado en el sentido de que no tenía la registración, la tablilla, todos los requisitos, se monta en ese auto y se va al supermercado. Camino al supermercado, lo para la policía, revisan el auto y encuentran dos libras de marihuana. La droga no era de él para nada, pero él, para no perjudicar a su hermanito, que estaba en probatoria después de ocho años de prisión, se inculpó y aceptó su condena. Porque el hermano posiblemente estuviera guardadito por el resto de su vida, por algo así. Ahora, el restaurancito, que era tu pan de vida, ¿qué pasó con el restaurancito? Bueno, doctora, durante el año que yo estaba preso, él me visitó a la cárcel y cuando me visita, él me dice que el restaurante estaba totalmente en bancarrota, no tenía fondo ninguno, estaban con el restaurante, todo hecho un pedazo, en pérdida completa. Y lo primero que él me dijo que nosotros teníamos que vender el restaurante para poder salir de esa situación y del problema que estaba ocurriendo con el restaurante. Él me dio unos papeles y yo creyendo en mi hermano Roberto los filmo y se los entrego. O sea, da la situación que cuando a mí me dan los 10 meses de probatoria, me encuentro que mi hermano Roberto él no había vendido el restaurante. Se vendió. No se vendió el restaurante. Se vendió. Bueno, que él había tenido el restaurante. Se quedó él con el restaurante. Él se quedó con el restaurante. O sea, que ahora los dueños del restaurante son ellos dos. Son ellos dos. Tú le firmaste los documentos a él. Yo le firmé los documentos y pusieron el restaurante a nombre de su esposa. Me engañaron, ¿sabes? Ese restaurante se asustaron que fuese vendido y no fue vendido. Ellos compraron el restaurante y simplemente hicieron lo que dio la gana con el restaurante. Tropezaste dos veces con la misma piedra que se llama Roberto. Y mira cómo se ríe todo el descarado. No, sí, sí. Es un perro descarado. Es increíble. Ok. A ver, pruébame que tú eres un santito. Ven, doctora. A ver. Para hacer el cuento un poco más corto de lo que él habló, el diálogo que él dijo aquí, las dos marihuanas que le encontraron a él, perdón, hay que decir la vida, eran mías. Pero era para salvarle la vida a él y a su familia, a mi familia y a mí. ¿Por qué? Pues porque yo en la vida no fui un santo. Yo estaba haciendo los ocho años y pues me mudé para en casa de mi hermano y allá me encuentro un enemigo de los que en la calle uno tenía problemas y me consigue en casa de mi hermano. Me toca la puerta a las cuatro de la mañana y me dice, papito, hasta que di contigo. Y yo me embajé y este tipo viene a matarme. Me va a jancar la cabeza y yo le digo, mara, chico, vayan acá, vamos a hablar, vamos a calmar la cosa. Yo estoy haciendo ocho años, estoy mandando mis días y yo te pago poco a poco. Hacemos algo, él me dice, mira, brother, vamos a hacer algo, yo sé cómo tú me vas a pagar, guárdame estas dos libras de marihuana que mañana al mediodía se van. ¿Qué pasa? Yo le digo a él, ah, magnífico, yo te voy a guardar las dos libras, al mañana al mediodía saldo tu deuda, no tengo nada que deberte a ti, no me matas a mí ni a mi familia, quedamos todos bellos y contentos. En mi casa. En el garage hay un carro que no tiene malvete, no tiene tablilla, nadie lo va a sacar porque nadie se va a poner a bruto, a manejar un auto, malvete y sin tablilla. Le digo, mira, pues toma las llaves del carro, ponla en el baúl, pero yo no voy a tocar esa marihuana. El hombre va, pan, abre el baúl, pone la marihuana ahí, el hombre está caliente, si lo ven ahí al frente, lo que van a hacer es un festival de tiro para la casa. Doctora, yo vengo, pan, le digo al títer, hermana, pues yo te voy a llevar a tu casa que queda una hora en casa de mi hermano. Ya como a las siete llego a la casa, me encuentro con la explosión, mira, arrestaron a tu hermano, a Franco y yo llamo al abogado de él y le digo, mira, la marihuana que le encontraron a él era mía, yo me hago responsable de lo que él tenía. ¿Qué pasa? Aunque me dieran los 20 años, si ya yo estaba haciendo ocho, hacerle 20 era como masticar chicle. Visito a mi hermano a la cárcel. ¿El abogado te lo dijo? El abogado mío me habló que eso era de él, la marihuana. Ajá, ¿y entonces tú por qué te inculpaste eso? Bueno, él había cumplido ocho años en Puerto Rico. Ya, por bobo, dale. Ok. La cara lo dice todo. ¿Qué pasa? Yo vengo, van y voy a la cárcel a visitarlo. Le digo, mira, este brother, que es lo que tú quieres que yo haga por ti, tú estás haciendo esto por mí, que tú quieres que yo haga por ti. Él me dice, mira, hazte cargo de mi familia, hazte cargo de mi esposa, de mis hijos, de la casa, del restaurante, del cuchitrín que tenía el restaurante. Porque eso era un cuchitrín. Yo vengo y me hago cargo de la familia, le envío dinero a él a la cárcel, porque no se crea que están en la cárcel viviendo así porque sí, es lujo. No, tienes que tener dinero para costear un cuchillo. A él no le faltaba nada, doctora, a él cigarrillos tenía, ropa de marca tenía, hasta dinero le dabanos. Una vez enviándome eso, cigarrillos tenía. En prisión, ropa de marca en prisión. En prisión. ¿A quién le hace? Ay, esta gente se va a dar mal. Qué increíble. Déjame hacer un corto receso para que luego me explique cómo le cogiste el restaurante. Regresamos enseguida, se bañan. El restaurante tenía muchas puellas, Lidá. Se iba. Ajá. ¿Entonces qué hiciste por fin? Tuve que acabo de comprarlo yo mismo, como ya yo tenía el poder. Pero qué brillante. Se lo robaba. Caso cerrado. Caso cerrado. El vivo vive del bobo y el bobo de su trabajo. Es más o menos como pudiéramos describir lo que está pasando en este caso. Pero más allá, las relaciones de familia a veces pueden ser tan tétricas. A veces el enemigo mayor lo encuentras que le corre la sangre que te corre a ti por las venas. a la esposa de la esposa de la esposa de esta Yesenia. No se esperaba, necesitaba comprar leche para sus hijos. Se monta en el carro sin matrícula y cuando está llegando a la tienda la policía lo para, la policía investiga el carro y encuentra dos libras de marihuana. Es increíble. Lo detienen a él y este muchacho, porque es su hermano y no tenía mal récord, asumió la responsabilidad. Lo condenan a un año de prisión y a diez meses de probatoria. Él le pide al hermano durante el tiempo que estaba en prisión, por favor, encárgate de mi familia con el restaurancito, etcétera. Y este va a prisión y le dice, mira, el restaurante ese tuyo está muy mal, 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 mal. Fírmame documentos que yo te los voy a vender para que cortemos las pérdidas que estás teniendo. Y este le firma. Cuando sales de prisión, resulta que el restaurante no lo vendió, sino que son ellos ahora los dueños de dicho restaurante. Y tú no viste ni un peso, ¿no? Ni un peso. Ni un peso. Ok. Bueno, doctora. ¿Estaba mal en otro restaurante? ¿O te daba para vivir? Me daba para vivir y para muchas otras cosas más. ¿Para vivir? Ok. Muchachos, para vivir. El cuchitrín que tenía. A ver, ¿qué tenía? ¿Qué tenía que estaba tan mal el restaurante? El restaurante tenía muchas pérdidas, muchas deudas. Yo traté de venderlo. Yo traté de venderlo, pero la persona que entraba, persona que se iba. ¿Entonces qué hiciste? ¿Por fin qué hiciste? Bueno, lo que hicimos fue entre yo y mi esposa pues lo empezamos a remodelar, ajeglamos el menú, ajeglamos un par de cositas del restaurante. Lo pusimos algo justico, algo bien bonito para llamar la atención, acuérdate, lo que no se ve, no se vende. Ajá. Pero no yo lo quería vender, nadie lo quería comprar, no es todo. Y entonces... ¿Qué pasa? Pues hice todos los pasos, no se vendió, tuve que acabo de comprarlo yo mismo. Pero ¿con qué plata tú compraste esto? Lo pasamos a nuestro... A nombre de ella para ahorrarme todo ese papeleo, todo eso de estar gastando dinero. Pero lo que hice fue, como ya yo tenía el poder, lo que hice fue ponerlo a nombre de ella. Pero ¡qué brillante! El hermano le da un poder para venderlo y él se lo vende a la mujer. ¡Se lo robaron! Se lo vendieron, no porque ya no pagó ni un centavo. Pero aclaré todas las deudas de él. ¿Por qué ese restaurante está vendado? A ver, tú me trajiste evidencia de lo mal que estaba el restaurante y de lo bien que tú lo has puesto. Y teniendo un video para que usted vaya, que producción se lo dimos. Ajá. Vamos a verlo, señor director. ¡Eso es increíble! Tú estás viendo, Juanjo, tú estás viendo. Mira eso. Mira, mi hermano, eso no estaba así. Oye, eso no estaba así. Eso no estaba así. Eso yo te lo entrevé bien a ti. Mira, es que la hace cuchitrima. Mira las gallinas. Eso no estaba así. Lo que falta es que las gallinas pidan una orden para comer encima de esas. Mira eso. Es increíble. Es increíble. Mira cómo tú tienes ese restaurante. Ese es el restaurante. Ok, así estaba. Y ahora ¿cómo lo pusieron ustedes? Se lo vi a producción para que se lo entregaran. A ver. Todo eso yo lo había puesto. Todo eso completo yo lo había puesto. Todo eso lo había organizado como tiene que ser. Yo solo... Ese yo lo dejé así de esa forma. El menú que tenías era horrible. Es increíble. Por favor. Algo bien chévere. Mira, algo ahí bien... Y venga acá. Y tú sabes del restaurante y cocina y eso. ¿Tú qué experiencia tienes en este negocio? Bueno, yo pues terminé mi cuarto año e hice un curso de chef y lo terminé. Me gradué de chef para así estar en el restaurante. Entonces tú eres el chef del restaurante. Eso es correcto. Así yo pues hago mi cocina. A ver, señor director, la foto de este hombre de A de chef. Es increíble. ¿Cómo se ve? Eso es parte de lo que yo hago. Quisieras tú hacer un platito así. Es increíble. Quisieras tú hacer un plato así como ese. Y quisieras tú poderse haberte comprado tu propio restaurante y no robárselo a tu hermano. ¿Quién tiene testigos acá? Señor, yo tengo testigos. Doctora, yo tengo la evidencia aquí. ¿Qué bien? Pózame el testigo. Del papel que él firmó. Mira, nena. Esa evidencia a mí no me interesa. Si aquí nadie ha puesto en cuestión lo que pasó. Doctora, tengo algo que decir. Este hombre le firmó un poder a su hermanote. Tenemos algo que decir. Pues dilo rápido. Nosotros en Puerto Rico, dos años antes de que él estuviera en la prisión, le enviamos 15 mil dólares a él, doctora. Déjame ver el recibo. Aquí está. De los 15 mil. Eso es increíble. Él se lucró ese dinero y cuando nosotros llegamos aquí a Estados Unidos, porque creíamos que esos 15 mil dólares lo iban a utilizar para alquilar una casa, comprar un carro, este hombre que está aquí los invertió en el restaurante. Mira, aquí no hay nada que dice que tú le enviaste... 15 mil dólares. Sí, aquí para montar un restaurante 15 mil dólares. Eso se lleva más de 60 mil dólares. Porque tú eres tan mentiroso. No, tú no. Estás 15 mil dólares. Pero vean acá. Yo soy cómplice de ustedes, los litigantes. ¿Para qué ellos te enviaron 15 mil dólares? Ellos me dieron 15 mil dólares para yo poder lavar ese dinero porque ya que mi hermano, Roberto, estaba involucrado en lo de la droga, eso fue 15 mil dólares y... Ah, era dinero sucio. Era dinero sucio. Y ellos querían que tú lo lavaras en el restaurante. Que yo lavarase ese dinero y yo dije, no, pero entonces yo no puedo hacer eso. ¿Y si era dinero sucio? ¿Por qué te quedaste escobiendo? ¿No te lo inviste el dinero? ¿Y por qué no me lo devolviste? ¿Lo echaste un dinero sucio? Ok, silencio a todos. Su nombre, señora. Buenas tardes, doctora. Mi nombre es María. Yo soy la madrina de Carla, la esposa del demandante. Ok. Yo tuve que hacerme cargo de Carla porque él le prometió que le iba a pasar una mensualidad. Ay, increíble. A ella nunca se la pasó. Yo tuve que rescatarla de un charter, la pobreza extrema. El niño no tenía ni zapatos. Mi hijo, mi hijo estaba ahí. Mi hijo, mi hijo. Mi esposa estaba en un charter. No, 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 no. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Yo creo que... Es que es increíble. A Buche, porque ya tú sabes. Oye, ya no le dejaste cargo de mi esposa y mi hijo. A Buche. Perdí lo que es la mujer de esta que se pasaba guariando pobre con diferentes pueblos. Es increíble. Ok. Ella lo que se quería era quedar con la casa, con el restaurante, con todo, con todo. Con todas las personas. Sí, una buche no estaba en el restaurante. Este... Mijo, yo te voy a decir algo a ti. Yo voy a hacer la decisión de este caso. Yo te voy a decir algo a ti. Tú eres buenacho. Tú tienes conceptos del amor y la hermandad que no son reales. La otra parte es que lo disfracen de Cupido. Es increíble. Yo ayudándolo a él. Son reales. Yo ayudándolo a él. Ok. Yo dándole la mano a él. Él siento mi hermano. Yo dándole la mano. ¿Cómo tú me haces esto a mí? Dime cómo tú me haces esto a mí, chico. Decisión del caso. Buche. Te devuelvo tu restaurante. Ellos no te lo van a dar. ¿Pero por qué? Pero yo te estoy a dar... Te voy a dar una orden ahora mismo para que tomes posesión de tu restaurante. ¿Pero por qué? Los desalojes a ellos. ¿Pero por qué? Y te aconsejo que te largues. ¿Por qué que te ayude? Lárgate lo antes posible. Increíble. ¿Ok? Si yo me debe 15 mil pesos. ¿Ok? Tu hermano ya pagó. Te pagó todos tus fechorías. Con su libertad. Con su sangre. Con todo. La pagó. Yo no lo obligué a alguien. Así que te aconsejo que agarres a tu mujercita y te largues para donde te reciba alguien. Pero lárgate porque yo estoy firmando una orden para que las autoridades donde esté este restaurante entren ahí, te saquen y él tome posesión. He dicho caso. Se aporteja hambre con cuidado, edúquese lo más que pueda, respete para que lo respeten y que Dios nos ampare. Y cuidado con la familia. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Una persona correcta, íntegra, pulcra... Mentí, ¿cuándo yo mentí? De valores familiares. ¿Tú tienes el cuestionario que tú le hiciste a ella? Sí, aquí lo tengo como evidencia. No, 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 no.